¡Qué, qué, qué, qué! ¡Quiero ser Fiki! ¡Aló gente! ¿Qué pasó? Juanito 6 acá con una luz que me está prendiendo fuego, la cara me estoy quemando, puse rápidamente para grabar, ¿por qué? Porque acaba de salir el trailer, el primer trailer oficial de Spider-Man Homecoming y ¿qué voy a hacer? Lo voy a ver ya mismo, puse todo rápido porque lo quiero ver ya y bueno, vamos a verlo, ¿qué vamos a hacer? Las salitas, eso ya lo habíamos visto Nueva York, como toda puta película ¡Oh, es Iron Man! Bueno, un poquito de humor, sabíamos que iba a ser bastante humorístico este personaje, como debe ser A ver qué muestran en el trailer, tengo muchas ganas de ver qué muestran Bueno, esa verdad no, pensé que iba a ser Zendaya Y hay un chino, qué bueno ¡Uff! Hablando Estaba un poco, no se lo anotaba bien ¡Toni Stark! ¡Mantenete en el gris, pibe! Me gusta Tony Stark, que es de mis favoritos de todo el universo marbeliano Bueno, esto ya sabemos lo que es y ya lo hemos visto Pero, ¡ah! que lo está viendo ahí, está en otra cosa Explosiones ¡Ajá! Su amigo sabe quién es Eso es interesante Vea de qué manera afecta ¡Ajá! Tenemos Enemigo Bueno, hemos visto al enemigo De la película Las alitas nuevamente La morocha ¡Ojo! Michael Keaton La tía Que está buena la tía, eh Todos queremos una tía como esa Bueno, esa escena es interesante Sosteniendo ahí para que la gente no ¡Opa! ¡Opa! Estaba Iron Man ahí volando, volando, volando ¡Woohoo! Me gustó, eh Pero quería comentar un poco Y no me deja porque pasan muchas cosas, es cortito Me gustó Me gustó No es que digo ¡Woohoo! Me huele el cerebro y explote en mil pedazos Pero me gustó, me gustó Es más o menos lo que estaba esperando que sea O sea Un tráiler Con el Spider-Man que ya conocimos Con la onda que Es más parecida a la onda del Spider-Man Que realmente está bueno de los cómics Y creo que, bueno, esta película va a encajar muy bien en el universo cinemático de Marvel Vamos a tener, no sé si tanto de Tony Stark y Iron Man Me parece que por ahí está mucho acá para Llamar a los giles Me estoy quedando ciego, boludo Me estoy quedando ciego, ahí está mejor Este es un sol que hay en mi habitación Pero bueno Sinceramente hay que esperar y ver qué pasa Yo confío en esta película Confío en este tráiler No le doy una nota muy gigante Pero es un 7 Para mí es un 7 Sí Me dio el hype que necesitaba Pero tampoco me voló la cabeza Pero está bien Es el primero En este caso me gusta Porque estamos todavía abiertos Para que algo nos huele la cabeza A menos que ya hayamos visto toda la película En este tráiler que muchas veces pasa Pero bueno, espero que no En fin ¿Qué te pareció el tráiler? Dejámelo aquí abajo Ya sabes cómo es la vaina Yo soy Juanito Sei Aquí hacemos de todo Sí, de todo, de todo Y a veces vemos tráiler porque Tengo ganas de verlo ¿Qué va a ser? Dejame tu like Suscribite Toda esa vaina Y yo como siempre te agradezco Que estés ahí del otro lado Paz